Hola, quiero mandarle un saludo a todos los chicos de Malvina. Quiero decirles que sigan adelante con lo que más les gusta, que es jugar al fútbol. También hay a todos los padres por el apoyo hacia sus hijos, que la verdad que hacen un sacrificio muy grande. Y después, bueno, creo que verlos llegar es lo más lindo. Creo que siempre hay que apoyarlos, alentarlos, desde un lugar que desde ahí atrás parece que no es mucho, pero es muy importante tener el apoyo de todos los padres. Así que creo que es lo más lindo, sobre todo en el club que no vio nacer, que es donde nos gusta estar, así que bueno, que sigan hacia adelante y bueno, que ojalá puedan tener la recompensa de llegar a primera división, que es el sueño que tuvimos todos desde chiquitos. Así que les mando un fuerte abrazo ahí a todos los leprosos de Malvina.